Mis patitos hermosos Estoy grabando eso Amigos ¿A qué me ha pasado? Se nota que es viernes Se nota que es viernes de fails amigos Si como pudieron darse cuenta cuando hice la mano hacia abajo El pinche celular salió volando Realmente nunca me había pasado que esté grabando con el celular Y de repente lo manda a volar hasta China Andy, ¿qué opinas al respecto? Yo eres estúpida Estamos en medio de la calle, miren Como pinches perros Y no nos importa que venga un carro, maldita sea Júntate por acá, digo, hazte por acá Vale, ya vamos a comenzar este video Después del fail que acabamos de tener Hoy, en viernes de fails Porque ustedes saben que el viernes de fails es para eso No hay más, no hay más Miren qué bonito se ve eso El día de hoy amigos vamos a ir a otra aventura Porque nos acaban de decir que tenemos que ir a probar Unas bebidas asiáticas coreanas No lo sé, carajo El punto es que nos dijeron que fuéramos Aparte vamos a ver si pedimos algo de comer Porque realmente tenemos mucha hambre Son las 12 del día y no hemos desayunado Pueden creerlo Del madrazo que se dio mi celular al principio No le pasó absolutamente nada Sigo sorprendida porque Cuando le hice así Rebotó y Madres No sé Siento yo que fue demasiado duro el golpe Pero no le pasó nada Esas micas que te venden para proteger tu celular Realmente sirven Así que cómprenlas amigos, cómprenlas Debería pagarme por publicidad a las micas ¿En marcas? Ah, es cierto ¿A poco hay marcas en micas? Lo bonito de salir un día domingo Es que casi no hay gente aquí en la calle Entonces puedo gritar Y no me ve la gente Amigos vamos a robarnos esos chocolates Ah, ya nos vieron, vámonos Corre, corre, corre A la vez Estamos bien estúpidas Pues sí, como les iba diciendo Casi no hay gente Entonces puedo hacer mi desmadre Y no me ven raro Porque no hay nadie que me vea Tenemos muchísima hambre Yo creo que vamos a comprarnos unos dulces ahorita en la tienda Porque No voy a aguantar hasta allá Es triste amigos Yo quería un pan y está cerrado Maldita sea Estúpida panadería Bueno, vamos a la tienda Compramos comida Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Ya saben que la comida más saludable para desayunar Son galletas Qué triste amigos Qué triste Ah, no es cierto Compren algo más nutritivo ustedes Nosotras porque Un apio Un apio Abre las pinches galletas que tengo, hombre Andy abriendo galletas Oye, yo quiero Dame una galleta No, estás asquerosa Espero que esto haga Que no me dé tanta hambre En lo que llegamos al lugar Pobre chavo Si supiera que lo van a dejar en la friendzone ¡Eres un asco! ¡Baila! Barra china Es cierto amigos Pero es un Shenlong ¿Eso es el hermano perdido de Shenlong? ¿El primo o qué era? Es que su madre es mi zorra Somos un asco amigos Nos dijeron que llegáramos a las 12 Y son 12 y media Vamos a ver qué hay en la tienda de anime Mientras ¿Quiénes son ustedes? ¿Y qué han hecho con la tienda? ¿Puedo robar esto? Adiós Adiós ¡Corre! 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 ¿Sí? ¿Quieren un beso? ¡No mamen! Esta es la gorra que tengo ¡Me la han robado! ¡Me la han robado! Estamos esperando en la tienda de anime Aquí en Jalapa Centro Tokio Siempre que vengo aquí Me da tantas ganas de subirme a uno de estos No camin, no camin, no camin Vamos a pasar por el coreanito A ver Ella es mi amigo Mi amigo el coreanito ¿Qué? ¿Qué está pasando? Aquí había un coreanito Y ahora es una coreana ¿Qué ocurrió aquí? A mí me regresan el coreanito ¿Dónde estaba? Por favor A mí me lo tienen que regresar Ahí está, ven aquí mi vida Aquí está mi coreanito A mí no me vengan con chingaderas Me van a regañar por hacer desmadre aquí Perdón Estamos esperando amigos Ya llegamos al lugar Andy saluda ¡Saluda! 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 Andy 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 Hola Les voy a decir que pedimos amigos Pedimos un ramen de pollo Y... Toma las bebidas Y creo que todas las bebidas No mentira Pero sí bastantes Oye Oye Tienes un moco Tienes... ¡Au! Amigos ¿Qué creen? Ya llegaron las bebidas Vamos a probarlas Vamos a probarlas Pero antes Les voy a dejar unas tomas De cómo se ven las bebidas Ok Después de esas tomas suculentas amigos Es hora de probar el primero Y se me antoja este ¡Oh sí! Vamos a comenzar con el kitty frappea amigos Se ve que está rico Vamos a probarlo Sabe a fresa Es tan hermoso Amigos creo que yo lo arruiné Estaba tan hermoso como se veía al principio Pero, 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 pero Sabe muy rico Sabe totalmente a fresa Y es hermoso Te llega el cocoro La segunda bebida es esta Que es color rojita Y se ve genial Y amigos Esta bebida Que se ve tan deliciosa Se llama bubble tea Y es de sabor fresa ¡Se ve transparente! ¿Qué carajo? Se ve transparente Se ve rosada Pero transparente Un mundo nuevo Se ha abierto para mí amigos Un mundo nuevo Ok Soy tan estúpida Que me acaban de decir Que tengo que revolverlo ¿Seguros que tengo que revolverlo? ¡Oh sí! Miren como se revuelve Vale, ahora sí vamos a probarlo Es de sabor fresa Pero tiene como agua mineral, ¿no? Su sabor a fresa es muy intenso Lo chistoso es que después de haber probado Todas las bebidas No me van a sacar del baño En un buen rato Prueba, prueba, prueba En cuanto terminemos todas las bebidas Vamos a comer el ramen Así que va a estar súper frío Vamos con la siguiente bebida Y es esta que se ve aquí ¡Ay Dios mío! La estoy agarrando mal Se supone que para eso Es esta madre Y la estoy agarrando Perdón Calpis mango Calpis mango Calpis mango Así se llama Dios, no Este sabe riquísimo Me encantó Me encantó el calpis de mango Calpis mango O sea, realmente sabe a calpis Pero con mango ¿Es un calpis normal? O no lo sé A ver, vamos a preguntar Sí amigos Es calpis normal Y ya, ya entendí Cada vez que agarro una bebida La que está aquí conmigo Me dice ¡Tienes que revolverlo! ¡Tienes que revolverlo! Sí, el calpis Yo amo el calpis Es de mis bebidas favoritas Aquí lo pueden ver amigos Aquí lo pueden ver ¡Qué suculencia! Amigos, me encanta Porque todas estas bebidas Que estoy probando Tienen sabores tan diferentes O sea, es como un contraste De un sabor a otro Y es algo que me gusta mucho Ok, vamos con la siguiente bebida Y la siguiente bebida Ya sé Ya sé Tengo que revolverla Esta bebida se llama Bubble Calpis De hecho se me hace muy interesante Porque tiene tres colores Ahorita van a verla Miren amigos Tiene un color azul fuerte Luego otro más fuerte O clarito Diablo, estoy confundida La cara de Andy Y tiene un azul muy, muy, muy clarito Vamos a revolverlo Y lo vamos a probar Wow, sí Sabe a mora Sabe a mora azul Definitivamente Siento que la boca Se me va a quedar color azul Pruebala, pruebala carajo Andy me está diciendo Que soy una inútil Porque no la revuelvo bien Pero según yo La estoy revolviendo bien Sí, se ve hermosa Miren ahí amigos Miren ahí Hay unos onigiris Que están pidiendo gritos Que me los coma Pero primero tengo que probar Todas las bebidas Ahora vamos con esta Bueno, en realidad Esta Fanta No es ni coreana Ni asiática Ni nada que tenga que ver Con allá creo Me la pusieron Porque se me tocó Es importación amigos Entonces yo quería probarla Y me dijeron Claro, pruebala Entonces por eso está aquí Bueno, ahora pueden ver Como Andy posa Para la cámara Posa sexy Fanta Berry Veanla amigos Veanla 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 Vamos a probar La Fanta de importación Muy, 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 muy rica Nunca la había probado Amigos Nunca la había probado Hizo que casi no me gusta La Fanta Andy, ¿quieres comenzar con este? Puedes abrirlo Te doy el honor Es su cara La cara de Oh por Dios Pato me está dejando abrir Algo de lo que va a comer primero Para que vean la gravedad del asunto Me tachas como si nunca te dejara hacer cosas Sabía que algún día iba a llegar Este día Alguien día iba a llegar este día Este Quiero agradecerle a mi mamá A mi papá Ah no, no tengo papá A mi mamá Por este Quizás Estás muy, muy sad ¿Estás lista? Estoy lista Estoy lista Estoy lista Estoy lista Ayúdame a levantar aquí Porque no puedo Qué estúpida Ay no Lo abrí Lo abrí Perdón 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 La primera vez que ella va a abrir algo Aquí en la cámara Y se lo arruino Ok, vamos a ver Cómo sigue abriendo la lata Ay no manches Está genial Es hora de terminar con las bebidas Y la última es este ramoné Que les digo que ya Este sabor nunca lo había probado De hecho es uno de los más comunes Me imagino yo No lo sé Esta es la botellita Y trae esta madrecita aparte Se suponen que se le tiene que quitar esto Porque Esperen Problemas técnicos Se separó Esto venía aquí adentro Así Miren Así 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 Entonces agarras el ramoné Agarras esta madre Y le aplastas Y pues Puedes darte cuenta Que no pasa nada Entonces Ocupas tu otra mano Y tampoco pasa nada Alguien me ayuda Estoy un asco Lo siento Pero pues Listo Amigas Así es como Así es Ah es que me tenía que recargar Se me salió Ni siquiera tomas ramonés No manches Sabe a fresa Oh no me digan Es hora de comer amigos míos Es hora de comer El ramen al fin Por cierto amigos Mis bebidas favoritas fueron El kitty frappé El calpis mango Mango calpis Calpis mango El bubble tea de fresa También me gustó muchísimo Y este de aquí amigos Fueron mis bebidas favoritas Así es amigos Esos fueron mis bebidas favoritas Vamos a comer Amigos ya terminamos de comer Y dios En serio Estoy súper súper llena Ah dios mío Es que esas bebidas Estaban increíbles amigos Increíbles A ver Nos tomamos como 8 o 9 bebidas ¿Cuántas serán? Aparte un ramen grande Y aparte 3 onigiris Díganme en qué cabeza cabe hacer eso Estoy a reventar Aquí está donde comimos amigos Ahí es donde siempre vengo a tragar Los voy a volver millonarios Porque siempre vengo a comer ramen ahí Está chida va ¿Quién me habla? Ah sí Bueno amigos Muchísimas gracias por ver este video Espero les haya gustado Recuerden darle like Y manita arriba Es lo mismo Muchas gracias a Ramen House Por haberme dado las bebidas Ay me pica en la nariz No puedo No puedo No puedo No puedo O sea lo más que da Es que de verdad Me quise rascar Espero les haya gustado amigos Nos vemos en el siguiente video Chao ¿Puede que me puedo rascar la nariz? Por la boca me puedo rascar la nariz Parece que te estás sacando los frijoles No vas a hacer el trabajo de los dientes No vas a hacer el trabajo de los dientes No vas a hacer el trabajo de los dientes No vas a hacer el trabajo de los dientes No vas a hacer el trabajo de los dientes No vas a hacer el trabajo de los dientes No vas a hacer el trabajo de los dientes No vas a hacer el trabajo de los dientes